¡Hola amigos del Rugby! Bienvenidos a otro resumen de la hora balada. En este caso nos toca de la primera semifinal de la división de honor catalana. Partido que enfrentaba al Zamboy B frente al Zancubat B. Comenzaba arriba el equipo azul del Llobregat mediante el pie de Víctor Cuenca quien finalizaría el partido con 13 puntos, producto de 3 golpes de castigo y 2 transformaciones que más adelante veremos. Lo que decíamos, 3-0 el Zamboy arriba. Cuando llegaría esta jugada que sería la primera de peligro real que tendría el equipo entrenado por Paco Baena y por Diego Godoy. Balón que llega a la punta y es Ferran Rodríguez, el autor de la primera marca. Como siempre la gente en la fujarda se para y no nos deja ver. Otro golpe de castigo de Cuenca, en este caso bastante fácil. Dejaba el partido 11-0. Una jugada un poco extraña, patada afuera que Zancubat intenta meter dentro. Se le escapa igualmente al ala. Tiro rápido por parte de Zamboy. Cuenca que es placado. Muy bien limpiado el rack y Ferran Rodríguez aprovecha el agujero en el cerrado para zambullirse otra vez cerca de la bandera y decretar el parcial de 16-0. Una fabulosa patada cercana casi a la línea de Tuch. Dejaría el tanteador 18-0 cuando finalizaban los primeros 40 minutos. El epílogo del partido sería un poquito más de Zamboy otro monólogo también. Otra vez Cuenca abriendo en este caso la segunda parte dejando el parcial 21-0. Cuando en esta jugada Kulibaly se filtraría entre la defensa. Un muy buen partido de tercera línea de Zancu. Abren rápido a Maga Suárez. Y sería justamente Luis Suárez quien marcaría en este caso. Haciéndose un lindo homenaje el día de su último partido. Otro punto alto también fue Sergi Zaguerri en el equipo de Zancubat. Que en este caso dejó el parcial por 21-5. Por último el equipo de Zancubat intentaba atacar, intentaba cortar distancias. Pero el error en el juego a la mano de la línea de tres cuartos posibilitaría al Zamboy. Precisamente Ferran Rodríguez era el picante de la tarde. Tirándose otra vez cerca de la bandera derecha. En este caso del ingol opuesto. Para dejar el parcial por 26-5. Arriba el equipo de Zamboy de Llobregat. La transformación de Cuenca cerraría el tanteador final de 28-5. Un Zamboy que espera lo que sucederá en el partido. Siguiente entre Inés Flieida y Kimmich.